señores Tremendo Barber una vez más aquí en su programa Tremendo Barber Show en esta ocasión estamos con mi hermanito Pedro Gilles, Pedro Gilles está metido en la vuelta aquí con nosotros estamos involucrando señores para que ya él se quede aquí oficialmente en el programa ya que Pedro Gilles tenemos muchísimo tiempo conociéndonos, nos criamos juntos, estudiábamos juntos, Pedro también es barbero, yo también, o sea hay una conexión increíble, aprendimos juntos, aprendimos juntos entonces uno de los vídeos que ha traído toda la ola de estas entrevistas que están sucediendo ha sido el vídeo señores de, hicimos el análisis del Chori con el Bori, ese live que ellos iban a tener y ese vídeo fue que trajo todo, o sea que hay una química entre Pedro y yo y Pedro estoy ya tú sabes, lo tengo hasta aquí mi gente para que venga para el programa, así que en los comentarios déjenle ahí que Pedro se quede aquí conmigo en el programa, dime a ver Pedro, que es lo que tú dices tranquilo, viendo que tú me estás metiendo a terroirle en la vaina, pero hay que adaptarse suerte a Dios que tuviera una hora de mi voz, si no estuviera aquí ya tú sabes metido en mi casa, jolcándome casi, para que me tiren la vuelta pero al final del día estamos aquí, eso es lo que vale ese es el flow, bueno en el día de hoy nosotros le trajemos hermano colega hay muchos rumores acerca de lo que se va a hacer y de lo que no se va a hacer cuando entremos ahora de nuevo a lo que tiene que ver nuestra labor muchas medidas que se están rumorando, que se están entre los grupos de Barbero y en las noticias, en las redes sociales se han visto una cuanta cosa y queremos comentar, hasta ahora no hay nada confirmado entonces Pedro fue una de las personas que me dijo vamos a hablar de esto y queremos brindar lo que nosotros sabemos y lo que tenemos para ustedes en el día de hoy dime a ver Pedro exactamente, lo que vamos a hablar es el pro y el contra de la ley que se están hablando, se está rumorando sí la ley que se van a tomar cuando se abran los negocios, la barbería y eso eso es lo que se está muy rumorando yo le estaba hablando yo fuera de cámara con el tremendo que eso se está rumorando, no es nada oficial todavía ¿entiendes? ¿cómo habla de eso? sí, eso es bueno que los colegas sepan lo que nosotros vamos a hablar aquí son cosas que se están rumorando no es nada que está confirmado tengo un hermano colega, Ossi, un saludo para él que estaba discutiendo conmigo sobre eso que él me dijo, eso es imposible, eso no va a pasar pero son los rumores y es bueno hacerle saber aquí a los colegas Barbero de que son rumores, no es nada confirmado yo le voy a poner una imagen para nosotros empezar a decirle un poquito de qué se trata los colegas Barbero para que puedan verlo míralo aquí, aquí está aquí lo tengo en mi PC y les la muestro a ustedes primero dice no walking, solo appointments vamos a analizar Pedro en caso de que esta medida se tome qué será lo que va a pasar con esta medida cuál sería lo pro y lo contra de no tener walking en la barbería bueno, eso está interesante el pro de esta, de no walking en tú sabes, la mayoría de nosotros en Barbero nos gusta trabajar organizado nos gusta trabajar con appointment pero lamentablemente hay un sinnúmero de personas que viven la vida sin organizarse por ejemplo yo, yo me levanto en mi día libre ya yo sé que tengo que ir allí, tengo que ir aquí tengo de lo que tengo que hacer por el día entero hay personas que no, hay personas que viven a lo loco como uno dice ¿entiendes? y nunca sacan ese tiempo para hacer déjame hacer un appointment con mi papá para recortarme con mi Barbero y tener todas mis cosas organizadas hay gente que va así a lo loco a la barbería sin parar ni a colmar a veces que tú le digas toma mi número y llámame para que no tenga que parar hay gente que no coge esa que nunca, 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 nunca llaman para hacer su appointment no se toman ese tiempo no se dedican a eso tomar ese tiempo y hacer su appointment para llegar a la barbería eso se debe también eso se debe también Pedro a que tú sabes que hay ciertas personas que tienen, vamos a decir una formalidad de trabajo que a veces también no le deja hay gente que trabaja en la calle gente que, como tú dijiste a veces no se organizan en eso y llegan así de paracaídas como decimos nosotros llegan sin avisar a los que es la barbería y entonces sería un problema porque hay barberos también que inclusive así como hay clientes que no se organizan para hacer su appointment así también hay barberos que no se organizan para trabajar por appointment no, y hay barberos que están esperando esos paracaídas exactamente por eso entonces viven de eso viven de su paracaídas hay una conexión entre los caminantes para que la gente sepa de otros países los walking son los caminantes la gente que entra sin cita entonces hay una vamos a decir por así decirlo hay una conexión entre esos barberos y entre esos clientes barberos que no se organizan para trabajar por appointment y también clientes que nunca hacen appointment exactamente eso es algo que ahí en esa área le va a dañar a cierto modo le va a afectar tanto como a los clientes también le va a afectar también creo que a los barberos realmente eso es así vámonos con la mascarilla dice hay que tener la mascarilla obligatoriamente la mascarilla bueno el pro de la mascarilla obviamente yo siempre lo dije cuando nosotros nos den la luz verde para nosotros trabajar no va a estar todo del todo completamente ido todavía nosotros vamos a tener que convivir con ese con ese virus con ese virus exactamente entonces yo creo que la mascarilla sí nos conviene y de todas maneras uno tenía que tener su mente de obligarle a los clientes que lleguen con su mascarilla y uno mismo proteger al cliente usando la mascarilla yo totalmente de acuerdo con eso sí eso es algo que obligatoriamente ya vamos a tener que hacerlo creo que también que incluso la mascarilla creo que si esto sigue como va incluso se va se va a volver como una moda y ya ustedes lo han visto que hay ciertas mascarillas con diseños rarísimos y exactamente no una moda eso se va yo he oído la marca grande ya lo tienen como una pieza exacto otra vestimenta más otra vestimenta más con un calzoncillo una frenada eso ya es están haciendo mascarilla de marca y diseño de mascarilla y todo exactamente bueno señores esto está interesante realmente algo que el mundo prácticamente ha cambiado muchísimas cosas después de este brote que ha pasado aquí dice el distanciamiento social dice aquí Pedro yo creo que es algo que ya lo tenemos más que claro creo que inmediatamente creo que incluso está de más en esta imagen porque realmente si dicen aquí que no vamos a trabajar por walking es lógico que ya no va a haber ese no va a haber ese contacto tan directo dentro de lo que es el negocio de la barbería pero dice aquí pero dice aquí lo están afirmando como una forma me imagino yo de recordarlo para que la gente sepa que si no hay necesidad dentro del negocio uno no debe de estar teniendo ese contacto tan directo me imagino yo que por eso lo pusieron aquí exacto pero déjame aclararte algo eso del distanciamiento social incluye las estaciones de donde uno recorta o sea va a haber que va a haber que tener tener una distancia de seis pies hay barberías que las estaciones no tienen seis pies de distancia hay menos si está muy pegada realmente para ganar espacio para ganar espacio exactamente esto ahora esto se va a volver un ocho porque imagínate donde una barbería que hayan ocho barberos una de las estaciones va a haber por lo menos una estación va a quedar afuera que la van a tener que eliminar la van a tener que eliminar eso es pérdida para ese negocio verdaderamente es un barbero menos es un barbero menos entonces vamos vamos a llegar al punto más importante el más interesante yo diría y luego entonces analizamos en general que es la barba dice que no podemos hacer ningún trabajo facial a nivel de lo que es barba eso me parece para mí en mi ocasión fue una de las discusiones que yo tuve con Ossi por llamada que estábamos hablando dice que eso es imposible pero él dice que eso es imposible porque es algo que realmente es obligatorio uno trabajar con barba pero no sé que tanta vamos a decirlo así tanta tanta revisión van a tener dentro de lo que son los negocios todos los negocios de barbería que se va a poder cumplir esta norma a ti que te parece eso está bien difícil eso de la barba verdad que sí es un tema bien complejo porque imagínate tú ponte tú un cuánto un 60% de los clientes tienen barba más más yo me atreveré de decir que más sí me atreveré de decir que más porque ya inclusive la barba se ha vuelto tan a nivel de lo que la barbería se ha vuelto tan trending vamos a decirlo así de que ya la gente manito hay gente que son más ñoño con la barba que con el pelo que con el mismo pelo eso es más delicado entonces eso creo que creemos realmente que eso es algo verdaderamente casi imposible no vamos a decir imposible porque ellos están poniendo su norma no sabemos que tanto ellos van a estar revisando todas las barberías en algunos porque por ejemplo yo subí un un video que se hizo viral de de un señor que le está acomodando la mascarilla en la parte de abajo la parte de abajo del cuello con un gancho entonces mucha gente preguntaron entonces cómo se va a hacer con la barba y él contestó respondió una persona creo que fue otra persona que respondió así respondió no ya hay muchos estados de aquí de Estados Unidos no sé si es verdad señores ya él comentó que muchos estados de Estados Unidos que se ha abierto lo que es la barbería ya no están realizando barba o sea tomaron la medida de no trabajar con barba como si fuera una restricción pero no sabemos qué tanto de cierto hay en esto y lo segundo realmente no creo que todos los colegas vayan a cumplir esa norma realmente realmente que sí no creo que la vayan a cumplir eso sería un trabajo ya de los supervisores de sanidad así que se llama a ver la pedra exacto si los supervisores de sanidad no sé si estarían tan 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 frecuentemente pasando por la barbería para ver si todas estas normas se están cumpliendo sí o no que lo dudo aparte de que tendrían que haber muchos muchos supervisores muchos inspectores entonces no creo que esta que esta norma se cumpla entonces generalmente Pedro vamos a analizar qué tanto va a afectar esto a lo que es la barbería en caso de que habría que cumplir reglamentariamente estrictamente todas estas normas que tú crees que va a pasar bueno ellos hay más está bien difícil está bien difícil lo único que me me gusta de esto es que como te dije uno va a acostumbrar al cliente a hacer su apoyo entonces el cliente va a valorar más el barber si si me entiendes como también es una excusa no una excusa una necesidad de subir los precios porque va a haber más gasto para uno totalmente hay que gastar más dinero en lo que es limpieza eso es gasto macarilla macarilla mucho desinfectante mucho desinfectante todo eso es gasto cualquier cualquier propietario de barbería que tenga que que hacer ese distanciamiento que tú acabaste de decirle hace un rato con los sillones ¿me entiendes? hemos visto una barbería subí una foto la voy a poner aquí también una foto de una barbería que dividieron con cortinas de baño entre entre barbero y barbero o sea es un sinnúmero de cosas hay algo también que escuché de rumores que habría que tener también el aparatico de tomar la medida de la temperatura de las personas que entran a la barbería eso es otra sí eso es otro gasto más que sea que se va a sumar también sabemos que muchos no estábamos acostumbrados digo no estábamos acostumbrados incluyendo pero ya yo sí lo estaba a usar los guantes exactamente o sea que obligatoriamente va a haber que tener la necesidad obligatoriamente y por ejemplo en el caso mío yo usaba un guante y yo me los quitaba los guantes cuando terminaba de trabajar ya en la barbería me explico si yo recortaba un cliente y atrás de ese cliente yo tenía otro ya yo usaba ese mismo guante ahora ya cuando yo no iba a trabajar que iba a comer o que iba para el baño ya ahí sí yo lo botaba los guantes en esta ocasión ya es más estricto ya habría que inclusive para tener la confianza del cliente y que el cliente se sienta seguro habría que cada vez que uno vaya a trabajar con un cliente enseñar que uno se está poniendo unos guantes nuevos o sea habría que y mira y cosa que un daño eso lo que uno hacía sí porque recuerda que cuando tú tienes los guantes puestos tú estás recortando un cliente supongamos que el cliente que tú estás siendo tenga alguna infección sí pues entonces tú atento a que tenías los guantes recortaba al otro cliente ¿sabes qué tú hacías? le pegaba esa vaina al otro cliente sí realmente 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 pero para nadie es un misterio muchísimo de nosotros los balberos así es que trabajamos no el 90% exacto el 90% así era que lo hacíamos pero ahora va a haber que cambiar unos guantes antes de empezar el cliente y que el cliente necesariamente fácilmente que el cliente lo vea que uno se está poniendo unos guantes nuevos para como te dije tener la de que se sienta seguro y tener esa confianza de higiene de que uno está cuidando al cliente entonces ya sería un gasto muchísimo más verdaderamente otra cosa la capa uff dicen que la capa hay que hay que cambiarla por cada cliente yo vi un colega mío nosotros tenemos un grupo de volver aquí sí y él mandó un señor que estaba vendiendo son como fundas sí yo la vi la podría para ponérsela para ponérsela porque imagínate tú que uno tenga que cambiar una capa de esa tela que uno usa por cada cliente cuánta capa por lo menos tiene uno que tiene en la barbería sería un gasto demasiado es un gasto demasiado grande entonces es un poco complejo esta situación que viene ahora porque como te digo una el cliente aparte de irse a recortar el cliente va a botar el golpe a la barbería hablar a desestresarse a desestresarse hablar ya eso no se va a poder ese habladero en la barbería y es bien complejo hay que ver cómo viene hay que ver cómo viene la situación y bregar con la situación porque no hay de otra de eso que tú mencionas de las batas de las capas yo vi recuerda no sé si te recuerda yo hice un video con Jeffrey Barber saludo para él que se trataba de las propuestas que Jay Mayer le puso al gobernador una carta que le había mandado para poder abrir y en el caso de la capa él lo que dijo es que cada cliente tenga una capa personal yo creo que eso sí sería una solución eso eso está bueno en vez de tú tener que usar una capa por cada cliente o sea darle esa responsabilidad al cliente de que si usted se va a recortar usted debe de comprar una capa no tú mejor vendérsela yo también conseguí al proveedor mira déjame tanta capa y yo te la voy vendiendo pam 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 esa es la mejor buena opción y que cada cliente tenga su capa porque si está nosotros nosotros tener que asumir todos esos gastos se va a subir oye tú sabes algo Pedro va a haber muchas barberías que van a subir los precios que a lo mejor querían hacer mucho de subir los precios y no encontraban la manera entonces van a buscar esta excusa como tú dijiste y aún así hay otras que no es la excusa que se van a aprovechar porque a lo mejor hay barberías que tal vez tienen un precio bueno que cobran bien o sea cobran vamos a decir a un precio que le conviene caro pero se van a aprovechar para cobrar más entonces yo no lo veo en el caso mío no sé cómo lo ves tú pero yo no lo veo recomendable después de una pandemia después de una crisis el subir los precios realmente no no el que vaya a subir los precios tiene que ser un precio asequible a la gente moderado exactamente moderado porque también hay que pensar al cliente y el cliente también tiene que saber el que suba los precios tiene que el cliente tiene que entender también que el valbero va a tener más gasto y eso pero no no es bueno no creo que sería buena acción subir los precios prácticamente tan alto no por eso te digo no creo hay que hacerlo moderadamente en el caso mío no de subirlo tan alto yo creo que no se deben de subir los precios no no que se suban tan alto yo creo que no se deben de subir los precios o sea digo que no se deben de subir pensando en las personas que se han afectado como nosotros mismos porque nosotros nos hemos quejado y aquí yo he hecho muchísimos videos hablando de que nosotros los valveros el gobierno se ha olvidado de nosotros de que la estamos en verdad pasando muy mal muchísimos valveros han hecho una que otra queja a nivel de lo que las redes sociales quejándose de que necesitan abrir de que necesitan llevar sustento a su familia pero esto nos ha afectado a todo realmente entiendo nos ha afectado a todo uno más que otro claro que sí pero nos ha afectado a todo entonces por eso yo estoy de acuerdo con que no se suban pero prácticamente para muchas valverías es imposible que después de esto no se suban los precios porque como lo hemos podido analizar aquí vamos a tener muchos más gastos realmente yo creo que ha sido un video de mucho provecho para todos los colegas barberos no sé si tú tienes algo más que aportar pedrito pedro gilet no básicamente eso era lo que teníamos para darle a los barberos colegas que están ahí escuchándonos y nada ese es el flow vamos a tratar también de yo quería hacer un video aparte de esto pero lo vamos a hacer si realmente lo vamos a hacer pero recordándole a los barberos de que hagan su curso de barbyside lo que no lo han hecho vamos a dejar el link aquí para los que no saben sí pero vamos a hacer otro video acerca de eso luego para asesorar a la gente sobre eso pero es un curso que lo puede ayudar a usted ahora después que usted vuelva a su lugar de trabajo que usted tenga una mejor higiene dentro de lo que es su espacio de trabajo y también que me imagino que los inspectores van a tomarse en cuenta van a tomar eso en cuenta pero ya es otro tema vamos a hacer otro video para orientar más acerca a los colegas barberos de lo que es ese curso alguna otra cosa más Pedro que quisieras aportar no solamente eso esperar el día a ver qué es lo que trae la marea exactamente bueno yo creo que esto ha sido todo por hoy este podcast bien interesante dejen aquí qué les parece esta conexión con Pedro Gile que queremos dejar a Pedro Gile activo ya directamente queremos ya tú me involucraste entonces nosotros estamos pensando e incluso para usted de colega barbero vamos a hacer estamos pensando hacer una cabina donde estemos los dos juntos pero ya eso es algo que lo analizaremos más adelante es algo que ustedes se irán dando cuenta mientras vaya pasando recuerden la entrevista de la grasa muy buena no dejen de verla quiero saber su opinión sobre el nuevo segmento del quejón el quejón no lo vamos a estar haciendo siempre frecuentemente porque yo sé que le estamos mandando fuego a muchos barberos pero quiero que entiendan que es una forma de educarse es una forma de educar a los barberos sin tener que buscar otra acción en la cual ustedes se puedan molestar lo hacemos en forma de chelcha y los educamos a la vez y ustedes se pueden entretener exactamente bueno yo creo que tú has sido por hoy señores de su programa tremendo barber show aquí con antes antes que tú termines déjale saber a la gente que viene entrevista dura también con otro barbero que no se desaparezcan no puedo dar primicia no puedo dar primicia que barberos tenemos por ahí ya la entrevista se va a grabar mañana en la noche si Dios quiere bueno mejor dicho hoy en la noche porque este video va a salir el jueves entonces quiero que ustedes sepan de que viene una entrevista muy buena con otro barbero interesante picante así que ya lo saben deje su comentario no olvide suscribirse recuerde comentar aquí su opinión acerca de todo esto que hablamos que usted opina sobre todas estas medidas denle a la campanita para que le salgan todos los videos ese es el flow